Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México del Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias del principio de no intervención. En la fecha se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. La investigación preparatoria que se le sigue a la señora Paredes está referida a la presunta comisión de un delito común. El otorgamiento de los salvoconductos se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Paredes Navarro de conformidad con el tratado de extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos de 2021, en caso de que las autoridades judiciales así lo requieran. El Ministerio de Relaciones Exteriores actúa con apego a la legalidad y el pleno respeto de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado. En el marco de sus competencias, el gobierno del Perú defenderá con la mayor firmeza el derecho que asiste al Estado a través de los poderes correspondientes de combatir la corrupción y de asegurar que los responsables sean juzgados con las garantías del debido proceso para evitar la impunidad. A continuación, informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias del principio de no intervención. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Esta decisión se ha tomado en base a las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Muchas gracias. El doctor Macé ya culminó el pronunciamiento que ha realizado la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervás, en la cual indicó que atendiendo sus obligaciones, la Cancillería ha procedido a otorgar el salvaconducto a Lidia Paredes Navarro y a sus hijos. Asimismo, informó y declaró que no persona grata al embajador de México, Pablo Monroy, que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Esta es la información desde Palacio de Torre Gable, exitosa Perú en Lulima, 95.5.